Lo que les puedo decir es que la Secretaría de Economía a partir del 14 de agosto abrió los grupos de importación por 211 mil toneladas para el consumo humano y 24 mil 400 toneladas para el huevo de uso industrial. Cualquier persona física y moral puede hacer esta importación siempre y cuando el país de origen cumpla con las condiciones de Senacica y pues estamos trabajando en ese sentido para el abasto de este producto. En cuanto a los precios, pues como todos ustedes saben, la influenza en Jalisco trajo toda una problemática en el producto e incluso el aumento del precio y es ahí en donde nosotros con los grupos de importación que ya pronto estará entrando el producto esperamos obtener estos precios. Insisto, no hay control de precios, mas sin embargo estamos a la expectativa y yo considero que la medida que la Secretaría de Economía ha establecido como son los cupos es una medida que viene a flexibilizar la presión hacia el mercado interno que se encuentra sobre el producto del huevo. Recordarán muchos de ustedes, yo creo que la mayoría hace como 7 años pasó algo similar con el maíz que empezó a escasear y que precisamente la Secretaría de Economía hizo el mismo trabajo e inmediatamente que empezó a ingresar maíz, el producto empezó a perder esa presión o la cuestión de la inflación empezó a estar más tranquila. Entonces yo creo que la medida que está implementada la Secretaría de Economía ya nos dio resultados en una ocasión con un producto, yo creo que todavía más y más de mayor búsqueda por parte del consumidor que no era el maíz obviamente buscando la tortilla, en este caso el huevo no creo que sea para nada la excepción. Entonces estamos precisamente bajo ese rubro y en virtud de ello, pues bueno, esperemos las buenas noticias que nos están dando nuestro delegado, pues es de que ya de un momento a otro tenemos ese ingreso de producto y que en virtud de ello, pues bueno, vas a tener una economía más tranquila.